Castro, usted nos tiene los detalles. Sí, buenas compañeros, en estudio, auditorio nacional de HSH, Televisión Digital, los encontramos exactamente en los bordos del sector de Bermejo, pegado a lo que es la colonia Brisa de Expocentro. Sobre la línea se ha encontrado, lamentablemente, sin vida el cuerpo de un guardia de seguridad, quien según los elementos de la policía, en vida correspondía al nombre Rafael Vázquez, que ha sido encontrado sin vida en el interior de su vivienda. Hasta este momento se encuentran las autoridades de medicina forense y un equipo para hacer el levantamiento respectivo de esta persona que ha sido encontrado en el interior de esta vivienda en los bordos de Bermejo. Hasta este momento una muerte indeterminada, pero según nos han comentado algunas personas, presenta algunos golpes en lo que es el cuerpo, pero esto lo determina el médico forense de turno que anda en estos momentos y apresta a hacer el levantamiento respectivo. Por otra parte también se ha encontrado el cuerpo...